Música Muy seguido, muchos le dicen el micho, el hombre así es conocido Música Tengo paz aventado, pa' los negocios prohibidos Música Y la finosa Durango, tiene familia y amigo, respeta y es respetado Porque es un hombre tranquilo Música Tu visión, tiene la vida, le gusta de corazón Música Cuando anda a leer el pistea La mujer es su pasión También descarga su cuerno Cuando escucha el chavalón Música Es un hombre muy alegre Tus amigos ya lo saben Música Música Esta vergipa en la vida Nunca ha sabido arrancarse Él con su cuerpo en la mano A cualquiera se combate Música Está bien preparado Con pistola y el tiro Música El señor de la montaña Ha sido su gran amigo Siempre que el quien se ha ordenado El micho se encuentra al tiro Música 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 Hoy traigo mi plebe, soy muy aguerrido Y para que sepan, me pudo un buen equipo Ay, qué buen camilla, soy como familia Así yo lo olvido Soy gente de rancho, tengo mi modales, vas a ver la tarde Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos que quieren bajar Me van a ir aguanto, como solo tanto, verme por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Ay, traigo mi plebe, soy muy aguerrido Y para que sepan, me pudo un buen equipo Ay, qué buen camilla, soy como familia Así yo lo olvido Una calle muy mentada Es donde se la navega Con unos compas muy pesados Que les gusta la loquera Que hay ganas, las siete bolas Y ahorita el pari comienza Es una zona privada Donde no se puede andar Se pase al compadar A todo, todo lo que da Con su primo pone a un lado Lo acompaña a los demás La prueba y al azadar De ser un hombre de acción Como amigo y buen amigo Como enemigo lo peor Y de muchachas hermosas Siempre carga hasta de adoro Saludos al compadar Que es una mila persona Allá nace 71 Siempre vamos a pistear Mi hermano y el chaje a un lado Van y todos los demás Lorenza hasta el cien por ciento Todos lo saben muy bien El gasto es de los primeros Es algo que resolver Trae a una escuadra cuarenta Nunca se separa de él Ya con esta me despido Nos vemos en el parral Que no sirva ya la mesa Porque el campo va a tocar Quiere la clave privada Y socorrido a escuchar Por la carretera Viva el militares Por el otro lado Quien te viene a armar No supe en qué parte Pero sé que fue Entre Sinaloa Durango y Chihuahua Aquí está en tu boca Por el fin encontraron Varias camionetas Estaban guiados Al verse pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar Estaban engañonados Cuando de repente Se bajó un amigo A parro y ponle Requince en la mano Le dijo yo soy Al quien usted le busca Se quita lo de todo Por lo pasamos Al verlo de cerca No podrían creerlo Será porque no Recién cinco millones Hay que darle paso Dijeron los guachos Es Joaquín Guzmán Y sus talibanes Va a ser el señor Le dijo el alto mando Sabremos nosotros De sus condiciones Con una sonrisa Le dijo el amigo Para la decisión Tomaron chavalones Me gustan, me encuentran Pero no se animan O sea, es que no nadie Valora en su vida Saben que sus armas No son competencia Mejor no me obliguen A usar la violencia Ándale pues Saico, el encuentro Seguimos avanzando Con lo siento ¡Suscríbete al canal! Gracias.